Muy buenas, en el vídeo de hoy vamos a ver cómo podemos solucionar que el Face ID no funcione en vuestro iPhone. Es muy sencillo y vamos a verlo paso a paso. En primer lugar, lo que hacemos es abrir los ajustes de nuestro iPhone y vamos a bajar hasta la parte de General, que es justo esta de aquí. Pulsamos encima, ya tenemos que darle a la segunda opción que aparece, que es Actualización de Software. Y os recomiendo que tengáis activada la actualización automática y en caso de tener alguna pendiente, la actualizáis, ya que es un problema que se ha reportado bastante, que ha sido debido a que no tengáis la última actualización. Ahora bien, si ya tenéis la última o actualizáis y sigue sin funcionar, la otra alternativa que tenemos es volvemos a los ajustes y vamos a ir a la parte de Contraseña y Face ID, que es esta opción de aquí. Ponéis el código de acceso de vuestro iPhone por motivo de seguridad y ahora aquí tenéis que darle al botón azul que estáis viendo, que es para configurar el Face ID y volvéis a hacer los pasos para configurarlo. Esto lo que hará será reiniciarlo y si ha habido algún problema, probablemente se solucione. Simplemente pulsáis encima y seguid los pasos. Es muy sencillo. Esto ha sido todo. Muchas gracias por ver este vídeo y nos vemos en el próximo.